Ay, buscando que vuelvas a mí, N-I-C-K, me encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti, baby, mami, te ayudaré Buscando una señal, no sé si estás igual No me puedo controlar, sigo esperando a que vuelvas Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Haciéndote el amor yo me di cuenta, que el amor que siento por ti no está en venta Que tampoco me importa lo que diga la gente, no se presta ni se renta Tú eras otra cosa, mami, estaba para ti y tú siempre para mí Éramos Bonnie y Clyde, modernos, aunque nadie quería entendernos Y por eso me fui al más allá por ti, por tu piel y solo por ti Ando mal, más que malo, más que loco Patinando mal del coco, tú me tienes a mí Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Aquí te espero, si te acercas Dentro de mí te siento cerca, no te alejes En la guerra del amor me muero si no me proteges Cuidate, vela, me abrazo, me beso, me toca, me siento mal Y aquí ando mal, más que malo, más que loco Y demostrando que ya Delicio por ti, buscando que vuelvas a mí Me encuentro la manera de llegar a ti Bendita noche por ti, baby, mamita Yo iré, buscando una señal No sé si estás igual No me puedo controlar Sigo esperando a que vuelvas Pensándote, recolando todo tu cuerpo Cuando te acostabas en mi pecho, después de haber hecho el amor en exceso Baby, aquí me tienes pensando en ti como siempre bajo la sombra de la duda Esperando inventar el pretexto más tonto para salir a buscarte Y arrojar las palabras que me trago para confesarte la falta que me haces ¿Quieres que te sea sincero? No sabía qué decirle y me metí en internet a buscar un mensaje bonito y te lo dediqué Este es el que nos pega Yo soy Arcángel, la maravilla Junto a Nicky, Nicky Jam, yo Nosotros somos los favoritos Flow Factory Díselo Luyana Cuidate, déjame, abrázame Bésame, tal que me siento mal Y aquí ando mal, más que malo, más que loco Nosotros somos los favoritos DJ 40 N-I-C-K Dímelo Luyana Dímelo Arca Saga White Black Bésame, acércate, déjame, abrázame Bésame, acércate, déjame, abrázame Más de la vida Gracias.